hola 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 babita preciosa tanto tiempo cómo está esa bebecita tan radiante me encuentro radiante preciosa me encuentro la juvenecilla una hola hola sí tanto tiempo bebita sin estar por estos lugares sí hola chiquillos cómo está nos habíamos abandonado estábamos completamente unas unas malas 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 anfitriona sí la vida nos consume igual hay que decirlo hay que decirlo pero aquí estamos volvimos aquí para un petit bouche claro no vamos a partir pero a partir suavecito como va a ser como un entremez o si lo quieren tomar como el precalentamiento un baile lentito antes de bailar hasta abajo como quieren llevarlo una elongación piola si estamos hay que preparar preparar la musculatura sí ya pues entonces este es el episodio de la pregunta y la respuesta que le hemos estado pidiendo durante toda esta semana que hemos estado off y también tenemos una historia que compartir esto lo dices sí pues este capítulo es un capítulo especial vamos a tratar de recapitular un poquito ponernos un poquito al día con lo que nos han estado preguntando la jabita ha estado trabajando ahí en instagram para que no nos olvidarán y estamos ya rearmando y organizando la siguiente semana así que prontamente se vienen a parte de otros otros casitos la semana pasada les tocó el caso de que les debíamos de la quintrala y ya la próxima semana tenemos una una novedad una sorpresita y pues ya nos lanzamos con los casos nuevamente a lo de costumbre a lo que ustedes a lo que les gusta maléfico a lo que vinimos a lo que vinimos pero en el caso del día de hoy vamos a contar una historia de un amigo que nos escribió y nos mandó sus casos paranormales no sé si recuerdan que nosotros tenemos en el link que está en la biografía de instagram un acceso para que ustedes nos puedan contar su historia ya sea historias que tengan relaciones con casos paranormales o que si tienen alguna historia de algún conocido que haya participado en algún crimen o ustedes mismos o quién sé yo lo que sea la historia que quieran tener y desde ahí fue un amigo que no escribió y que antiguamente también no había escrito te acuerdas había una persona que nos escribía en instagram constantemente como no no constantemente fue un par de veces un par varias diciendo que él era un criminal y tenía una historia de contarnos no a lo mejor yo nunca hablé con él te inicié a hablar te teníamos bloqueando ay no me acuerdo que miedo y nos decía pero busquen busquen este caso busquen mi nombre no quiero no les puedo decir ay que nos mandaba como pantallazos de noticias y después las borraba sí ah sí que miedo buena y era como yo le y nosotros le dijimos así como si tú quieres mandarnos la historia de dónde la podemos encontrar y nosotros la podemos contar y qué sé yo no pero es que tienen que averiguar y la voy así como muy misterioso y era como no lo sentimos que en verdad no y al final no te iba a estar dando miedo sí no marquemos lejos me voy a robar así como dulces de chicle chicle eh de nuevo de lo que robaba yo cuando era chica chicle de 10 pesos no tenemos idea qué onda ni por qué quería contar a mi historia pero tampoco nos contaba su historia nos mandaba averiguar y sin nombre sin nada sin país y que era como dónde queréis que averigüe y por mucho que haya tanta curiosidad porque en verdad a veces nos mandan muchos casos que nos causan mucha curiosidad así como el primo de el vecino de ese caso no da jajaja no que de repente igual hay que saber filtrar y eh antes de lanzarnos con la historia bebita quedan como unos dos minutos quieres contarnos algo de lo que ha sido tu vida esta semana para que la gente sepa que ha sido de ti puta esta semana que te voy a contar esta semana si la gente no sabe de ti hace un mes y medio pero yo pensaba en contar mi vida cuando llegáramos a la temporada que viene ah ya y te va a poner al día si este es como un petibuchino ah ya yo te puedo contar lo que estoy tomando una mimosa delicio amita que coqueta y yo estoy aquí para decepcionar porque esa es mi labor en este podcast estoy aquí con un tecito si vamos estamos pensando seriamente en cambiar el nombre de de copas y crímenes tacita de crímenes o entre tes ustedes no pueden decir eh que nombre les gusta así como como nos podríamos llamar de ahora en adelante porque la Claudia no está tomando y yo no no ha llegado a que aguante solamente cuando invitamos a la chica ella me pone está un trago del trasplante y ya no podemos continuar en este daño con la chica no podemos seguir no 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 para qué para qué hablar de eso ya eh Leila estoy o te voy a contar algo de tu vida no iba solamente a decir que nosotros nos vimos y íbamos a hacer y íbamos a hacer tantas cosas que nunca hicimos chiquillos eso fue lo que pasó no hicimos nada ni siquiera nos sacamos unas fotos juntas ellos no saben que ni siquiera nos sacamos unas fotos juntas pero cuando nos antes de pero nosotros dijimos que nos habíamos juntado porque nos habíamos chupeteado los cuerpos y nos juntamos antes de que terminara la temporada anterior sí ¿segura? sí después salieron las chiquillas y todo ay yo me perdí con las chiquillas porque jugábamos con las grabaciones una antes, una después, una malla, una maca sí, pero después la temporada la terminamos como en febrero y nosotros nos vimos en enero no sí hablamos eso ah tienes razón sí, se terminó en febrero pero no sé cuándo la terminamos de grabar nosotros la verdad como un par de días antes nomás lo que pasa es que el episodio de la María del Pilar Pérez como que lo cancelamos porque la gente se quejó mucho son muy mal agradecidos se quejaron de que no podían escuchar porque el papito respiraba muy fuerte después era yo era yo la que respiraba muy fuerte ustedes no entienden yo no puedo respirar por la nariz sí, tengo una nariz gigante este hueón que no funciona tenía mucha energía en esa época estaba resfriada y estaba como con amnea pero no del sueño y una obstricción nasal brigida y estaba como el hueón que se pone de A. Arnold que se pone atrás de la ¿cómo se llama la hueón? era como Brainy algo así que el Brainy que se pone atrás de rápido así estaba y ustedes mal agradecidos de mierda se burlaron de mí yo le dije a la Claudia con cera ese episodio y la pobrecita lleva meses trabajando en arreglar el audio en su en los dos minutos del día que tiene libre y la pobrecita estaba trabajando como de poquito a los amigos que nos han mandado dinerito papá de ausencia muchas 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 gracias muchas muchas gracias y el saludo de cumpleaños que teníamos atrasado que jamás volvimos que era para el primero de abril ¿quién era? ¿no te acordás? rellena, rellena ¿qué más les puedo decir chiquillo? me llevé a la venda a cortarse el pelo hoy me salió en la Nati Nati sí que cita no ella quería que la saludáramos para su cumpleaños esto va a venir obviamente estamos grabando todo de manera diferente pero cuando escuché esto nosotros lo estamos grabando el 4 de abril nos acordamos de ti el día de tu cumpleaños pero no grabamos sí pero nos grabamos todavía que te mandamos un abrazo esperamos que haya sido un día maravilloso y que estés disfrutando de este especial sí y aparte aparte no más Claudia y ya entonces nos lanzamos directamente y el amigo dice hola 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 mi nombre es Matías Agustamante y vengo a contar un par de historias paranormales anteriormente ya conté mis historias en un episodio pero quiero otras pero quiero otras que quiero contar ¿tengo otras que quiero contar? sí que hay un problema en el ahí tiene otras vivencias que quiere contar el amigo el año pasado del 2023 estuve trabajando en un hotel aquí en Viña del Mar en Viña del Mar Chile ahí pasaban cosas media extrañas de vez en cuando en una ocasión me mandaron a revisar una habitación que habían desocupado unos huéspedes por lo que al entrar se sintió un golpe en el baño como si hubiesen golpeado el water se sintió bastante fuerte porque no había nadie en la habitación en la otra ocasión hace como que no andan siguiendo los fantasmas mal amigos en otra ocasión te doy que ir a buscar unas cosas a una habitación y al momento de abrir sentí una respiración agitada bastante fuerte y yo me asusté en el momento porque la habitación estaba desocupada no había nadie y estaba todo cerrado mira quizás estaba la Javi ahí ¿por qué yo? la respiración por favor jajaja mira cómo se une esta la historia Es una experiencia paranormal En ese mismo hotel Le sucedió a la mucama A mí me buscó porque quería un testigo De cómo estaba la habitación Estaba toda desordenada Toallas en el piso La cama como si se hubiesen acostado Pero el tema es que nadie había ocupado Esa habitación Nadie del trabajo ni ningún huésped Porque no tenía llegada a esa habitación Ni ese día ni el día anterior ¡Qué miedo esa weá! Weá tienen gente No sé, como en situación de calle Que se está aprovechando O tienen gente que vive en las paredes ¿Has cachado esa weá? Se llama Muy california la weá Se llama frogging ¿Cachai esa weá? Que la gente que se pone como en las paredes En los muebles, en los techos Y te espían ¡Qué miedo! Sí, weón Ay, yo conozco unas historias así Como de true crime de esa weá Así, no, cachai ¡Qué miedo! Sí, se llama frogging Gente que tenía que estar muy enferma Cabe mencionar También La persona que preparaba los desayunos para los huéspedes Siempre decía que cuando estaba sola Sentía la presencia que había alguien más Y que los recepcionistas en la noche Veían cosas medias extrañas En la noche a través de las cámaras ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo va a trabajar en ese lugar, amigo? ¿Qué será el hotel O'Higgins? Dicen que ahí penan Sí Bueno, pues es cualquier hotel antiguo Hoy en día no trabajo en ese hotel Por lo que desconozco si seguirá pasando Esto era lo que quería contar Gracias por su podcast, chiquilla Saludos desde Chile Pura guante para ustedes ¿Qué hotel será? ¡Ay! No, y... No era cualquier fantasma El loco te iba al baño Dormía placidamente Iba a comer Se bañaba Y dejaba la toalla en el suelo Dejaba la toalla en el suelo Bajaba la taza del baño Así que podríamos pensar que era un hombre respetuoso Bien educado Claro Higiénico O que se le caía ¿No te ha pasado? De repente que estoy diciendo Sí O cuando yo me pasa cuando estoy limpiando De repente se cae, dan de golpe Y es como ¡Ah, mierda! ¿Por qué? Sí, sí me pasa Yo soy ruidosa igual Para cerrar puertas Y todo eso Yo soy torpe No, lo mío es la torpeza De repente no es que la quiero cerrar Es que choco con ellas Se ponen en mi camino Pero bueno Buena historia Cuando se tienen más Buena historia Si tienen más historias Amigos de lugares donde hayan trabajado Que sepan de algo Tienen que contar ¡Uy! Si contamos cuando ¿Lo contamos o no lo contamos? ¿Cuando estuviste acá? ¡Ah! Bueno ¿Lo contamos? No sé No me acuerdo Si lo contamos En la temporada anterior ¿Por qué? Si lo contamos a la gente A otra gente Yo le conté a todo A mi colega Estaba Yo vivo en una casa Que es una casa Que tuvo dueños en el pasado O sea, una casa Nueva desde cero De donde nosotros compramos La cosa es que esta casa Se supone que falleció La dueña de la casa Y después O el dueño Uno de los dos Porque era un matrimonio Muy, muy, muy mayor Y después A tiempo después Al otro se lo llevaron Como a un hogar Porque estaba muy viejito Y el tema de la escalera Es un peligro finalmente Para ellos Al final la cuestión Es que los dos fallecieron Y esta casa se vendió Los hijos la vendieron Y Eso es todo lo que uno sabe Yo siempre escucho ruido Pero ustedes saben Pues casa más antigua La madera Está el aire acondicionado La tubería Es súper ruidosa La casa de la Claudia Sí Y si uno Por ejemplo En mi pieza Hay un árbol gigante En el patio Y las ramas de repente Chocan en la ventana Depende Si es invierno O si hay mucho viento Si se escucha Siempre ruido Siempre hay ruido De algo Ya sea por la ventilación Y esa era como Mi máxima experiencia Porque yo la verdad Nunca he tenido miedo En mi casa Ni he sentido nada Fuera de eso La cosa Que cuando vino Cuando vino Ana Javi Con la familia Había una chicoquita Que andaba por la casa Alias la Bendy Y la chicoquita Se le ocurría Mirar a la nada A un espacio vacío Y decir ¿Quién es? ¿Quién es? Qué miedo la cancha de tomar En español y en inglés Él lo decía De las dos formas Sí, también Por si la Claudia No la entendía No, porque yo le decía Porque puede estar Comprendiendo los verbos Sí Y yo quería que me lo dijera En todas las formas Yo le decía Como ¿Quién o qué? No ¿Quién? Me lo repetía en inglés Y en español ¿Dónde? Y apuntaba a la nada Y después seguía ella Como que no había nada Y eso le acababa el tema Sí Y lo hizo En diferentes partes De la casa Más de una vez Sí Y era como Ándate a la concha Tu madre Que yo vivo acá Ya no me puedo ir Y le preguntamos ¿Te acordás? Cuando yo le empecé a preguntar ¿Es un niño? ¿Es como ¿Es un abuelo? Le empezamos a hacer Ya que te voy a decir O sea ya como Cinco segundos Y nosotros así Y después dijo No A ver No sé Bueno Los niños Sabes que Ellos ven cosas Me sacó la verdad Y tú Mejor No Pero igual Porque yo decía Que hay detrás de esa puerta Porque pasó justo En esta pieza Y ella apuntaba Que no es esa puerta Esa puerta es un clóset Hay otra puerta Que está aquí Justo aquí como al lado De acá Y bueno Para quienes no nos estén mirando Atrás mío Hay una puerta Y al lado mío Hay otra puerta La de atrás Es un clóset La de La del lado Directamente Al lado mío La puerta hacia el pasillo Y las otras piezas Ella miraba para allá ¿Qué miedo? Puerta Que no haya nada Ay, ay, ay Ya Faltamos con la pregunta Y la respuesta Esta que me empieza a dar Miedo de nuevo Pero si está ahí En tu caso Estoy en esta La que tiene que ser miedo Soy yo Diciéndole hola Yo tengo miedo Y la pregunta es De Nina Navarret Nina Navarret pregunta ¿Cuál es su capítulo Más impactante? El de Uno que yo haya hecho Dilo tú Y uno que tú hayas hecho Lo digo yo Más impactante Yo decía La nacha Ah, sí No, porque La nacha Esa güeya me dejó Con pesadillas Por eso sí A mí es lo más importante Porque creo que Ningún otro caso Y eso que he visto Fotos trasquerosas Que nunca Ningún otro maestro Tener pesadillas Pero dentro de los tuyos Era uno de los clásicos Asesino serial Que tenía doble vida En BTK En BTK era El que sacaba fotos Pero Mi impacto con él Fue netamente Su poder Su habilidad de separar Sí ¿Cómo podía Compartimentalizar tanto? ¿Cómo podía vivir Su vida de matrimonio? Y ser un papá Maravilloso Y por otra parte Ser la mierda que fue Cuático Sigue sorprendiéndome Y me asusta Me asusta eso Mucha de la gente A mí de los tuyos Y creo que la mayoría Me ha impactado Porque siento Que siempre elegí Weas muy asquerosas Pero El de El culto De España De los pedófilos Ahí esa wea Yo Todavía acepto asco Juanito Santo Juanito Por eso que tú Ves a la cárcel Pero si no Ves a sido por Juanito Eso sigue Las siguientes Tres preguntas Son de La Dani ¿Qué pregunta? Un abrazo Para la Dani ¿Habrá capítulo Con la Jime? Segunda pregunta es ¿Habrá beso de a cinco? Y su tercera pregunta Es ¿Por qué son tan ricas Y sabores? O sea, qué hueón No La Jime no está invitada Si la Jime está nominada Por convivencia Más de lo que vive ¿El fin de semana? No, ¿Cuándo fue? Ayer Yo me quedé dormida Y de repente Desperté para variar Me quedé dormida Cuando Antes de que ella llegara a la casa Entonces ella no me despierta Ya pues me deja hasta cuando Ya quiera comer Que me llama Que se yo Yo completamente sorprendida De que me había preparado Comida especial Y creo que eso era Pero yo encontré que era mucho La cosa es que Yo sí como Yo voy a pagar esto Lo voy a pagar A ver un favor No, esto significa un sacrificio Porque Algo se viene Pero después pensé Quizás me están Ah, mi papá había lavado El basement y el garage Y eso significa Que le he lavado Donde el papito hace pipipo Entonces Por eso me es un favor Para mí Finalmente Porque eso es algo por mí Así que eso No, ahora Jime Está bien Ahora No está en capilla Pero ustedes saben Hay cosas que respire Y que en capilla Así que Y le acuerdan a esa mujer Sí, no Y no No le invitaríamos Capacito que no roba Este podcast Las Nanita Guión bajo 1212 Pregunta No tengo preguntas Ni sugerencias Solo decirles Que me encantan los casos Y sus comentarios A los mismos Ahora Casi siempre la gente No arrasco Cuando nos comenta eso O sea A mucha gente Le carga que interrumpamos Pero La gran mayoría Le gusta porque comentábamos Y se sienten como que Están conversando con nosotros Que se yo Sí, po María Ozuki ¿Un especial de celebridades criminales O de fans Que terminaron con la vida De sus ídolos? Selena Quintanilla Oh Ahí está Con una flor Con una flor El Sí, po Siempre se me olvida el nombre Este gallo de Ay, que lo mató El hueón en Nueva York De los de Que son de Liverpool Entonces yo soy pésima Para un nombre Yo, ¿Leno? Mmm Ya Mi cabeza solo está Ay, ay, ay Como una flor Sí Vi el revi Vi el documental De la Selena De la asesina De la Selena Ah, sí, po ¿La Carmen era? Carmen algo No Yolanda Yolanda Sí Hicieron un documental Hicieron un documental De ella hace como un mes Diciendo que Bueno, ella Proclamaba su inocencia Que había sido un accidente Que se la había disparado En la web Pura mentira Nomás Le dan televisión Le dan espacio Esta vieja culia Mentira Discutimos mucho Con la Javi No Las declaraciones De su declaración De inocencia Porque para que alguien Diga que es inocente Tiene que haber Un entorno De accidente O De que haya otra persona Por tu culpable En el caso de ella Ella habla como accidente Si hay un accidente ¿Por qué dejó Que Selena Se desangrara Mientras arrancaba? Uh-huh Porque ella no pudo ayuda Mira, Selena se murió Porque ella no pudo arrancar Más Y se desangró en el camino Finalmente Intentando buscar ayuda Y eso Ese pequeño Pequeño detalle De alguien Que ella tanto amaba Le quité inmediatamente Para mí al menos No tiene credibilidad No ¿Cómo dejáis que alguien Se desangre De la wea inhumana? Tenía cero credibilidad Yo lo vi Para ver si contaban Otra wea más Así como Oh, que me hiciera realmente Tener dudas De que ya Si fue un accidente O ella sí compró el arma Porque le tenía miedo Al papá de la Selena No 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 La mató Y iba con las intenciones De matarla Hablaba a la familia De ella Obviamente La la creía Pues eso fue su familiar Sí La siguiente pregunta Es de Paz Salvatore ¿Cuál ha sido su experiencia Más cercana A un caso De true crime? La Claudia Pues lo lió Con un asesino Qué enferma ¿Qué ando Debe ser esa wea? Salud al amigo Que está No sé En Colina 1 Quizás No Era como un compañero Curso tuyo Era un compañero De la básica Que está preso Por asesino Así No 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 Porque estaba vendiendo CD en la calle Ya nadie Vende CD en la guantiva Porque estaba vendiendo Alguna guapa pirata Antes la gente Se la llevaban presa Por vender Las papas pirata Y eran CD Ahora no sé Qué venderán Membresías falsas De Spotify Claro Cosas así No ¿Tú tenías alguna historia? Tengo Bueno He tratado con pacientes Que son asesinos Ah A ver Tuve un paciente Bueno Que fue No fue intencional En todo caso Pero A ver Eso Quizás debatible Lo que acabo de decir Porque siento que Cuando uno maneja Bajo excesos Del alcohol O de las drogas Tú entiendes Que estás poniendo Tu vida en riesgo O la de otras personas Entonces Debatible Si es que Lo quiso hacer O no lo quiso hacer Pero era un gallo Que Si usted busca Una foto de Lil Wayne Era igual a Lil Wayne Eh Y Venía de otra ciudad Arrendó Un auto de lujo Me parece que era un Lamborghini Y se fue de carrete Y Empezó a manejar A exceso de velocidad En una calle Que no Era para exceso de velocidad Y el auto saltó No sé cómo Y cayó encima De otro auto Que estaba estacionado En un negocio Y mató a la persona Y yo lo Y él Quedó Cuadrapléjico Y era mi paciente Porque era cuadrapléjico Y yo creo que eso Es lo más cercano De Un Criminal Yo creo O sea He visto otros Presos Pero este era Él se iba A ir a la cárcel Él estaba como En custodia policial Porque obviamente Necesitaba tratamiento Médico Antes de He visto otros Que ya están presos Y que llegan al hospital Por descompensación Del riñón Alguna hueá Así Creo que eso Es lo más cercano Yo creo que No tengo historias Personales De algún familiar Ni de Ni de algún amigo Yo una vez conté La historia De una Conocida De un Que era acompañar A tu hermano Claro Que era jugar A la pelota Con el asesino Digamos Y eso es como La Que fue Como un caso Connotado En algún momento En Valparaíso Salían las noticias Salían todas partes Que bueno Fue bien maléfico Bueno No sé si La gente se acuerde Pero ella Era una psicóloga Era su expareja Tenían un hijo en común Él fue a la casa de ella Y ahí ya No estaban juntos La apuñaló Hasta que se cansó Se llevó a la guagua La dejó ahí De sangrarse Se llevó a la guagua Se la fue a dejar A los padrinos Y se arrancó Después Una semana Después la habrán encontrado Y se fue preso Me imagino Espero Que todavía está preso Porque Bueno Enfermo Y había estado juntos Como desde los 15 años O así Era un absurdo La gente Lo que se transforma Gente enferma 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 Y de caso Así como Lo que tú contabas Yo encuentro Esa delgada línea De los accidentes Automovilísticos Que por un descuido De la persona Tú puedes matar a otra Pero que Hasta qué punto En verdad Existen los descuidos Cuando uno maneja Si es tu responsabilidad Y uno sabe La responsabilidad Que tiene al volante Pero jamás 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 Me pasa algo así Pero Tengo un amigo Que murió Porque lo atropellaron En un paso peatonal Y jamás Para mí jamás Hubo justicia Porque ella prestó ayuda La persona Que lo atropelló Porque no lo vio A las 7 de la mañana Y para mí Eso también No es como Crímenes De los que la gente habla Porque claro Es bien corto No hubo intención No se conocían No había una Entendí No había un motivo No había nada Pero Esa persona No tiene que pagar Absolutamente nada Porque si llamó Porque ella llamó A la ambulancia Pero lo mató Instantáneamente Así que es lo mismo No Para mí Esas weas son como Crímenes también Y todos deberían pagar Incluso los descuido Porque es la responsabilidad Que la gente Cuando manejaba Un arraigo nacional Un arresto domiciliario Algo Tener que pagar A la familia No sé El arresto domiciliario No hay arresto Como a las weas Desde Punta Peuca Agobiada Alguna wea Pero no Nada Total Y ahí De donde uno piensa En la impunidad Y a nadie le importa nada Caso 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 Hidalgo Cotet Pregunta Investigar tanto Sobre true crime ¿Ha afectado positiva O negativamente En sus vidas? De forma negativa Yo Mi salud mental Wea Cuando hacemos Estamos Estoy investigando Los casos De repente De repente Mi salud mental Se va a la mierda Porque sueño Con la wea Me trastorno Con la wea Aparte que Yo soy súper Obsesiva En cuanto a Si yo empiezo algo Lo tengo que terminar Así como Rápidamente Entonces yo Por lo general Hago los casos Antes de que empiece La temporada Los tengo listos ¿Cachai? La Claudia va así como Al límite Del peligro Vamos a empezar a grabar Y ya está Escribiendo las últimas palabras Entonces yo siento Que ese como Cúmulo de True Crime Que yo Es como un bombardeo En poco tiempo Yo lo disperso Vengo a semanar Nomás Esa wea Me hace mal En ese momento Y después como que Lo supero Porque ya lo aprendí Ya como que Ya lo canalicé Ya lo Me lo saqué encima De cierta forma Pero yo creo Que nunca hace bien No sé O sea Yo creo que hace bien Conocer para evitar Gente así Para estar Porque uno nunca sabe Con quien te vaya a topar En la vida Puede ser tu pareja Puede ser tu amiga Puede ser Tu compañero de trabajo Y es bueno quizás Entender que Que no toda la gente Es buena Y no toda la gente Tiene buenas intenciones Y hay gente que Eh Puta en un segundo Te va a querer matar Porque no sé Porque lo miraste feo Porque le serviste mal El café Que se yo Acá sobre todo ¿Hm? Acá sobre todo Si este país Bueno Chile ahora va a ser En las mejores condiciones Chile está pésimo Yo siento que acá Debe ser súper exponencial A comparado con Chile No con otros países Quizás Pero Por el lado de Bueno Quizás porque aprendes Cosas de Para evitar Situaciones Quizás O estar más Atento Y malo Porque Conoces Más cosas De lo Mierda Que es la gente En realidad Por eso yo no toco Por ejemplo Muchos casos De pedofilia Porque yo Ya me afectaban No siento No siendo mamá Me afectaba mucho Yo sentía que La hueá me estaba pasando a mí O que me había pasado a mí Cuando chico ¿Cachai? Hueás que no me pasaron Pero como que lo asimilaba mucho Porque los niños Son tan inocentes Y ahora como mamá No me causa demasiado Demasiado dolor Es complicado Al igual que la Javi Siento que ha tenido Sus pros y sus contras Lo negativo en general Es que Claro Veí todo un poco más negativo Porque está ahí rodeado De temas que son de mierda Y así como Hay cosas que uno dice Pero ¿Cómo? En general Intentamos dar la segunda vuelta Intentar entender De dónde viene De los contextos Y todo eso Y eso igual Como que ha delivio un poco Porque hay contexto Y contexto Pero eso no significaría Que es el momento Nosotros nos estuviéramos Contopar con algo así Vamos a andar Viendo los contextos Te tocó Me tocó No más Me ha cagado un poco la cabeza Porque yo en general Soy de la Era y soy De las típicas personas Que tiene miedo De los lugares oscuros Tiene miedo De los lugares solos Yo cuando vivía Sola en Chile Tenía que poner La tele toda la noche Porque yo Del ruido Del patio Ya fuera Como árbol El viento Todo Yo para mí Era gente entrando Porque alguien saltó La pandereta Y llegó a mi casa Y toda la hueá Entonces yo la pasaba Pésimo Y era necesario Para mí dormir Con ruido Porque vivía sola Y tenía un plan De escape Siempre Me iba a esconder En esta parte Por si me pasaba algo Y ahora Yo trabajo En un lugar Donde yo salgo A las once De la noche Y es súper Y es súper 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 solo Le he mandado Grabaciones A la Javi Por la parte Donde tengo que cruzar Para llegar A mi estacionamiento Y el estacionamiento Es súper solo También Entonces Claro Cuando como enferma Mirando todas las cámaras Los puntos de escape Donde tengo que correr Donde no tengo que correr Tengo todo preparado Por si tengo que arrancar Por si me tengo que defender A quién tengo que llamar Cómo a presionar el celular Si es que tengo dos segundos Para apretarlo Todo ese tipo de estupideces Que si bien siempre las pensé Porque en algún momento Cuando salíamos a carretear También yo tenía que volver Solo a mi casa En Chile Y era peligroso Y era de noche Y estaba con taco Me borra encima Me no podía arrancar Con taco Con los pies Con los hinchados Los pies No las piernas Pero si Al menos a mí Me mantiene Como constantemente Más como Con miedo En algunas situaciones Algunas cosas Y Y más si soy amiga De la Javi Porque la Javi Manda video Entonces me asusta más Es la peor Es la peor Que te hace Participar en el podcast Calari 08 No es pregunta Solo agradecer Que mi algoritmo La recomendara Las amo chicas Ay Qué bonito el algoritmo Que se siga portando bien Sí Pórtate bien Jaime 96247 ¿Han escuchado El caso Del búnker Del terror? No ¿Tú? No sé si es Chowchilla No sé si será Ese El caso A que él se refiere Lo he escuchado No he visto El documental No creo que lo quiera ver Pues se trata de niños Ah Que lo vea Que lo vea Salud Salud Ha dejado la sesión Ay no Que la psicóloga Está muy cara Bueno Roselyn 07 Pregunta ¿Van a volver A vivir A Chile Algún día? ¿Va a volver Javita? Me encantaría volver Yo sueño Con volver A vivir A Chile Desde que soy mamá Quiero volver A vivir a Chile Porque Como dicen Acá se necesita Una villa Para criar Es muy solitaria La maternidad Si bien Yo tengo amigas Acá Mías amigas Son como Tipe mega Trabajólicas Las veo como Una vez al mes Ninguna Tiene hijos Por más que sean Guaguatera Y todo No es lo mismo No tengo amigas Que tengan hijos Bueno Claro Tampoco tienen hijos Pero Ella es súper apañe ¿Cachai? Y vive la mierda No estamos cerca Y Me encantaría Volver a Chile Me encantaría Estar más cerca A mi familia Me encantaría Vivir mi cultura Otra vez Comer La comida chilena Pero es difícil Es difícil Yo diría que casi imposible Como Kine Que he ejercido La mayoría De mis años Laborales Acá Que no tengo carrera En Chile Que los sueldos Son tan distintos La vida Que llevo ahora Es tan Tan Acomodada Se podría decir Me tendría que ganar El loto El powerball Para volver a Chile Me encantaría Mi familia me dice Que no vuelva Porque está muy malo Yo creo que Para Para volver Habría Que crear Un plan De Plan de retorno Donde Tengas Como demasiado claro Donde va a trabajar Cuanto va a ganar Todo lo que tienes que vender acá Para poder comprar allá Moverte Obviamente hay cosas que Si estuvieras mal acá Uno sabe Uno se va nomás Porque Hay cosas que no se pagan Pero No están mal Podría notar mejor Por supuesto Porque con la Porque la familia Porque la familia Otra weá Familia Los amigos El entorno La sangre La cultura Uno se siente tan Acompañado Cuando está la familia Acá ¿Cachai? Yo soy una Bendecida Porque yo vivo con mis papás Yo tengo tías y primos cerca Hago vida familiar Poco y nada Si yo lo hubiera con mis papás Probablemente yo no los vería Por mi horario Por entre las clases Y en la pega Los veo muy poco Pero Volver es difícil Es difícil porque Para mí Venirme acá Fue partir de cero Si bien yo tenía carrera Yo había terminado Mi carrera en Chile Yo nunca la ejercía Que ya ni acá Eso es lo que yo pienso Que Fue todo de nuevo Que volver a Chile Es empezar de cero Y que complicado Empezar de cero Cuando ya Lo hiciste una vez Nosotros ya dejamos Nuestra Yo me fui a los 26 Tengo 34 A los 26 años Así como me fui Viviendo con mi mamá Me fui Ganando una mierda De plata Me fui Y me traje A mi A mi perrita Y Y acá Puta Tengo weas Que claro Es como cranear Así como Me lo llevo No me lo llevo Lo vendo No lo vendo Lo regalo A donde me iría a vivir En que ciudad Acá está ahí Departamento Acá es como Realmente empezar de cero No es fácil Y no sé si dan las ganas También de empezar de cero Ahora No sé Cachai Como Si mi familia Viviera acá Yo feliz de la vida No me voy nunca Mis papás Me lo han planteado Varias veces Porque ellos quieren Volver en algún momento Y piensan que en algún momento Van a volver Y ya no van a poder Regresar acá Porque claro Al principio Van a planear viajar Y de vuelta Y qué sé yo Cuando se jubilan Pero ya La edad también Pasará cuenta Porque hay un punto Que después no queréis viajar Cada cierto tiempo En el caso de ellos Era escaparse de los inviernos Y estar seis meses Seis meses Cosas así Aparte para compartir Conmigo y con mi hermano Pero Es distinto en mi caso Porque yo no Yo no estoy jugando Al retiro Yo estoy formando Una vida Entonces Si bien en algún momento No tengo A que mamarra acá En algún momento Tuve una pareja Y claro Era como Va a depender De qué hago Con esa pareja Pero Tampoco es Como tan así Es como Yo no te puedo ir A Chile Pues bueno Si yo me voy Para vivir allá Digo Showshipping La pata en el hoyo Que te va a llegar No te la saca nadie Te jodí con mi papá Del karma Siguiente pregunta Popes 20 ¿Qué crimen chileno Les impactó más Y por qué? ¿De los que ha hecho? ¿O así como en general? ¿Crime chileno Que te impactó más? A mí Parto yo Partito Dale Lánzate No me acuerdo el nombre Pero pasó en Valparaíso De esas niñitas Que se perdieron Parece que hubo en Playa Ancha Y Que al final Había sido el vecino Que las Violó ¿La niña era o no? Eran dos O no Parece que era una Que las tiró Que las tiró al mar Al mar Son negros Esa weá No la he podido superar Nunca Ese caso es terrible Que ayudó en la búsqueda El concha de su madre Y después la sacó En un bolso Caminó por el pasaje Y es como Sí Ese caso Se me recépte No me acuerdo No me acuerdo el nombre Me acuerdo de Me acuerdo de él De su cara ¿Verdad? Y Ese caso a mí me Todavía me grita el sueño Me acuerdo que lo quería linchar Era más chica igual Y a mí el caso Creo que fue antes de entrar La U ¿No? Sí Antes Eh El caso que Más marcado en general Siento que Es de los pocos casos Que yo he llorado Mientras lo hago Es de los de altospicio Es un caso que tiene tanto De desigualdad social Tanto de discriminación Tanto de poca empatía De indolencia Tanto de todo lo que está mal En la vida Brutalidad Yo sigo pensando Que esa persona no acto sola Hay tanto 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 en ese caso Que Y probablemente Por la cantidad De niñas y mujeres Que Que fueron víctimas Y esas cuantas más Y porque esa hueá Nunca se ha detenido Porque Chile Nunca aprendió de esa hueá Porque no aprendió A pesar de ser Una hueá tan terrible Chile no aprendió Chile nunca aprendió Si Piñera salió Electo dos veces Cuando dejamos de grabar Todavía estaba vivo Y que en paz No descanses Matito Ladrón No pago De Anipa Mucha gente no va a dejar De escuchar Uy No van a odiar No importa De Punto Anipa Punto Z ¿Es normal Cocinar Comer Dormir Viajar Y trabajar Escuchando True Crime Ayuda Ja 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 Yo creo que sí amiga Porque yo también lo hago Es que yo no soy tan enferma Como la Javita Yo no Yo escucho podcast Que me hacen reír En general De como puras conversaciones Muy random Entonces yo si me Yo hago todo eso Con podcast Y me quedo dormida Pero Es que yo creo que de repente Es el tono de las conversaciones Algo que el podcast entrega Independiente del tema Que se esté conversando Es como esta Es una cadencia En la conversación Hay un ritmo Que al menos a mí Me hace un tuto Pero maravilloso Ja 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 Jana Lumbe Pregunta ¿Completo con O sin chucrut? Sin Yo nunca he comido chucrut Pero No No Nunca fue mi amigo Nunca pude Me gusta el repollo Pero nunca he comido chucrut ¿A quién vendió lo parecido? Sauerkraut Se llama ¿Mi papá le echó esa hueá? Sí Nunca he comido completo con chucrut Había carne Pero no sé si No sé si quisiera hacerlo No No, no quería No, no Nunca fui amiga de esa hueá Hace un par de días Ve como unos completos Fíjate Están bastante rico Es rata que no como completos Cuatro ojos Paz Completo y completo Yo no Sí ¿Para cuándo La próxima temporada Y qué temáticas tendrán? Ok La próxima temporada De manera definitiva Yo creo que empieza Hoy día calculábamos la semana No sé si va a ser La última semana de abril Quizás nos divorciamos en temática Vamos a ir viendo ¿Qué encontramos? Recomendación de algún libro sobre crímenes o misterios Yo recomiendo el libro que si bien no es de crímenes Es de un criminal El del El del tira Cuatro es el libro muy bueno Yo no lo terminé Pero no lo cuento muy bueno No lo terminé porque no lo empecé tampoco Solo leí fragmentos Leí fragmentos gratuitos de internet Que no lo que lo compré Tendría que comprarlo en Chile Aquí no está Y lo encontré Súper bueno Súper detallado Súper bien hecho A mí me gustó bastante Que hubo una amiga que nos mandó el libro De la isla de los West Sí Yo lo leí Yo lo leí Súper bueno No me acuerdo cómo se llamaba Un love No Love Mom Se llama Ah no así era Y hay otro que yo me leí también Es del Golden State Killer El Golden State Killer También es bueno No leo muchos libros Hemos recomendado también otros libros Que vienen como Hartos Crímenes juntos Hay un libro que a mí me gustó mucho Que si bien Nuevamente no es de crímenes Es de criminales Pero Habla de Casos de injusticia Que fueron culpados Justamente Se llama Just Mercy Es un libro bastante cortito Los casos están como En Un par de treojitas Una cosa así Es como un capítulo por caso Pero Algunos que son como bien cortos Y Y es ¿Te acordé que ese libro Lo mencioné antes Cuando tú hablaste del caso De este niño Que Culparon Del asesinato De las niñas blancas ¿Cómo se llama ese caso? George Stine ¿Por qué se llama? Sí Él De ahí Y ese libro cuenta De casos de injusticia Contra de Personas De De piel oscura Ya sea Latinos Ya sea Afrodescendientes Así que lo encuentro Súper interesante En cuanto a las desigualdades Nuevamente O sea que ese es como Mi bandera de lucha Cuando hay desigualdad Y hay algo que me gusta Porque me da rabia Y me da rabia Que lo voy a seguir pasando Hey Marley Hey Pregunta Sus amigos y familiares ¿También piensan Que un día Los matarán Y desaparecerán Por escucharlos? ¿Mi amigo no? ¿El Esteban? Sí ¿El Esteban? Deberías contar miedo Por mí Siempre planeo Venganzas Contra el que no sabe Y la risa malva De fondo No Pero la gente No tiene miedo En general Como Así ni no peca Así ni no escucha La gente que no conoce Algunas Amigas no escuchan Pero son de la misma onda Las que participan Las que participan Pau Paulita Paz Es muy complicada La vida fuera de Chile Y la vida es complicada Amiga En general No importa donde uno viva Yo creo que La vida es complicada Y la vida es complicada La vida del inmigrante A veces tiende a ser Un poquito más compleja Y yo abrazo A toda gente inmigrante Que vive en Chile Y que pasa constantemente Mucho rechazo Es un tema de adaptación Yo entiendo A veces la gente Del país Espera que el migrante Se adapte al país Y a veces el migrante También quiere Que hay un poquito De adaptación Y aceptación Ante su propia cultura A pesar de ser migrante Pero La gente chilena Es muy racista Racista y clasista Es muy xenofóbica Es muy clasista Yo creo que La mayor Que es clasismo Sí Porque si toda La gente Gringo Como el que agarra Balazos Aquella vez Es muy normal Pero si Es un migrante Venezolano Pobre Que vende Super 8 en la calle Y se rienden Si un haitiano Que trabaja En una becinera Me está quitando la pega Mucho clasismo En Chile Y que lata Y lo dice Y lo dice En todas partes Y nosotros Lo dice acá también Si es que Que pues nosotros Hayamos tenido Derecho a educación Derecho Hayamos tenido El privilegio De haber Tenido educación De poder Trabajar En lugares Que son Buenos En este país No quita No quita Que haya discriminación En todos los aspectos Que haya gente Que uno No haya tenido Que pasar Por tanta hueá Yo en la pega Anterior que tuve Terminé con más Pramos que la mierda Porque me cansé De que diariamente Me mandaron a mi país Y yo no hacía nada Me cansé Que dijeran Que me quería robar La plata a la gente Solo porque tenía Acento Yo tengo un inglés Con un acento bien fuerte Sofía Vergara Una hueá Al lado mío Pero Eso no significa Que uno Tenga que estar abierto A recibir nietas Y eso creo que Es la parte más difícil De vivir en el extranjero Para mí Y Estar lejos de la familia Lejos de los amigos Lejos de la gente De uno Yo siento que yo Nunca me río tan fuerte Como cuando estoy en Chile O con la Javi Y noto mucho La diferencia Estar en un ambiente Donde todo te dé risa Que todo Que a mí me duele La mandíbula Y aquí un sonrito Pero no es lo mismo Para ganar no Sí La gente no es graciosa Es que la gente Es muy fome Chiquillo La misma chica Que nos comenta Dice ¿Cuáles han sido Los casos más duros De los que ya expusieron? Como que ya la hablamos ¿La pregunta que hablamos? Bueno Era como parecía Sí El caso más terrible Pero ¿Cuál es el caso Más difícil que tú Haya hecho? Como que tú misma hiciste ¿Cuál es el que te costó más? Hay uno que me ha costado Y que no lo he terminado De hecho Que es la parte 2 De Cancerbero Esto va a sonar Muy psicópata Pero yo he estado En un seguimiento constante De las redes sociales De la familia De la gente involucrada Y Y les juro Que cuesta Tanto 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 No saber Saber quién miente Ha sido como Una investigación Casi súper personal Que saber Qué weá está pasando Súper Como Una persona Que está como Stalker Eso soy yo De la familia De la gente Que está involucrada Y es un caso Que igual Me ha cagado En la cabeza un poco Porque no le encuentro Respuestas Hay muchas mentiras Y hay cosas Que probablemente Nunca se van a saber Pero por lo mismo Es complicado Es un caso muy complicado Y por eso Ha sido para mí difícil No por la temática Del caso Sino que por las mentiras Hemos involucrado En el caso ¿Para ti, Mavita? Más difícil que he hecho No sé Yo creo que lloré Harto en el documental De los niños De los tres de Memphis Ahí yo Harto en el documental Que no me lo recomendaste Es el único Yo como que Hay algunos casos Que no quiero hacer Porque como que Que los evito Nomás Pero yo creo que Claro Ese de los tres de Memphis Como que lo único Que lloré en realidad Es escribiéndolo Porque tenía que ver El documental Y la weá La misma chica Nos pregunta ¿Cómo se le ocurrió Hacer podcast Con estos temas? Igual Le hemos respondido Antes En vivo Y cosas Hola Javi La Javi está enferma La mejor respuesta Que le puedo dar La Javi está enferma Y ella quiso hacer esto Y quiso que nos Alcolizáramos Y yo ya Y quiere Transplante de higa Y todas esas cosas Todas esas malas ideas Yo debería haber entendido Desde el comienzo Que la Javi tiene mala idea Pero no Aquí tú y yo La amiga bañadora Sí Javi tiene mala idea La buena pesada Para eso viene A dar A dar apoyo La Dani nos pregunta ¿Tanganica o tangananá? A mí me gusta Más tangananá Yo creo que Es como más ancho No sé Se siente Me imagino Me imagino Más grande No sé Es como macho Tangananica Como que me imagino Chipeando los dedos Maquea Guión bajo costo Saludos Bebecitas Bendy y papito Fue muy difícil Emigrar y establecerse Si ganasí Son secas Me parecía Lo que estábamos hablando Antes Nunca es fácil Empezar de cero Mucho menos Estar lejos De tu raíz Yo creo que En mi caso Yo ni siquiera Hablaba inglés Así que fue Aprender a hablar Para alguien Que tenía La poca Confianza En sí misma En su personalidad Porque En general Nunca me importó Mucho nada En la vida Porque yo decía Como la persona Me la gano La persona gano cosas Y La Claudia tiene Arturo Era chamuyenta La buena Mentita Hasta la sangre Para vendedora Seguro loca Pero no Y Y como que Perdí mi voz Porque Al aprender Un nuevo idioma No es lo mismo Y me costó Mucho 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 Tiempo Y me sigue costando Encontrar mi voz En un segundo idioma Encontrar mi personalidad En un segundo idioma Y tener confianza Porque Si bien Yo no soy mucho De juzgar a la gente Si Bueno El otro día entendí Que sí Que sí juzgo a la gente Porque si pienso Que me juzgan Yo lo estoy juzgando a ellos Yo pienso Que ellos son juzgadores Es cuática la wea Como Estuve viendo En una entrevista De psicología Como de esa onda Y Y eso En general Me siento constantemente Como vulnerable Cuando Me tengo que comunicar Y ese es como Mi gran talón de aquí Desde que estoy acá Paola.palita Si han visto Me da culpa ¿Cuál es el capítulo Que más les ha impactado Las quiero mucho Bebecitas? Yo no he visto La nueva temporada Me da culpa Me quedo antiguo Vi me da culpa Al año en la cocoda No me acuerdo Ningún capítulo La gira Me estuvo viendo Lo nuevo de me da culpa Me acuerdo Me da culpa De que A la niña Se la violaba el papá Y la dejó embarazada No me acuerdo Que me da culpa Será Y yo ahí entendí Que Existían los abusos Sexuales Dentro de la familia Y esa weá Me dejó palpico también A mí me pasaba Con la culpa Que la pura musiquita Te lo juro Que me da un terror Era como que yo Veía los casos Pero lo veía con miedo Cuando era chica Y sin entender Las temáticas Siempre con miedo Así yo ando por la vida Sin mi basal RRR 23 Rocha Hola Son de mis personitas Favoritas ¿Cómo le hacen Para ser Inmensamente Agradables? Mentir Si nosotras Somos súper desagradables De vida real La Javi sobre todo Sí Yo soy desagradable Sí La ven aquí Toda sonriente Pero tiene una cara De pico En la normalidad Es el secreto No para mí Porque en general A mí me pone caras bonitas Porque ya le caigo bien Llego años comprándola Pero en la normalidad Ahora se lo entrega A cualquiera Es muy selectiva La chica Sí, bien selectiva Pero es que así Uno tiene que ser en la vida Selectiva Si no La gente No No haya perdido ¿Viste? Estoy demasiado amable Demasiada abierta Me le ocurrió una idea Si quieren Que revisemos algún caso De los Mea culpa Que no hayamos hecho Porque sé que hay casos Que ya incluso Salieron ahí Y nosotros lo hemos hecho Digan Y para buscar la información Y lanzar el caso Mi mamá Hace mucho tiempo Me habló de uno Y todavía lo estoy buscando Porque no sé Cómo se llamaba No sé nada Yo te conté Sí Aparte Porque me gusta Contando Mea culpa Que probablemente Te vio en el 85 Entonces es muy difícil Que yo pueda encontrar Esa historia Porque no hay nombres reales También se lo trago Con mea culpa No había nombres reales Y no había en redes sociales No había nada así Entonces Si es que tienen algún casito Láncense Cabra chica Vegan ¿Cómo llegaron a conocerse Y querer hacer el podcast? Con la Cabrovita Nos conocimos Cuando La U Nos conocimos en la U La primera El primer día ¿El primer día de clase Fue el segundo? No, el primero El primero Te vimos sola Una salida En una escalera A la entrada De la facultad Y se acerca A la Javi Hay que aclarar esto Yo sola Sin amiga Obviamente Tengo una personalidad Más retraída Pero la Javi Venía con una compañera Al colegio Sí Yo venía con ayuda Y las dos Entraban en la misma carrera Entonces Claro Uno tiene más perso Cuando está con alguien Entonces se me acercaban Empezaron a hablarme Y qué sé yo Y yo ya había estado hablando Con otras dos niñas Y se armó un grupo Y éramos cinco Y de ahí Estuvimos hasta que Los Ramos nos separaron Hasta cuando las reprobaciones Nos divorciaron Javita siguió el rumbo Y yo aparte Después congelé Porque me vine Estuve un año acá Mientras las chiquillas Sigían en la U Pero así nos conocimos Y hacer el podcast Bueno ya va El 2022 empezamos ¿No? En julio Porque yo tenía Una crisis existencial Y quería hacer otra Y la quería hacer otra Guay Se me ocurrió la idea La Claudia aceptó Mala idea Aceptar Siempre fácil No Si yo puedo Aprovechando De que mi pareja De ese entonces Andaba viajando En la vida Entonces yo dije Ah si tengo tiempo Tengo tiempo Dijo Después siguió el podcast Y se acabó la pareja Que parte en casa Esa es la posibilidad Miaulino pregunta ¿A qué edad le empezaron A gustar Los policiales Slash True crime Ay Yo siento como que De la cuna No sé No sé No sé No me gustan los policiales Yo dije Estamos hablando Otra cosa Pero si eran uniformados Nomás Los casos Policiales Siempre me han gustado Siempre 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 me han gustado Todo lo que era Como investigación Yo me acuerdo Que yo Esta chica Veía Anda Contacto Ese tipo De cuestiones Siempre me han llamado Mucho la atención Todo lo que era Sí Los documentales También Me gustan mucho A mí Los documentales Sí Y siento que también Venía de una crianza De un entorno Contexto social Donde era Había mucha pobreza Y mucha desigualdad Y si bien yo no lo entendía Muy bien En ese entonces Porque lo veía Más de un punto De vista católico La ayuda De todas esas cosas Por el colegio Al que pertenecía Al que iba Y pertenecía Porque digo También pertenecía Como a las comunidades Que tenían Siempre me ha llamado Mucha atención Y siempre me ha gustado Como ese tipo de información No tanto así como A la sangre Y la wea Pero sí La historia Es que hay detrás De los casos Y que en general Siempre hay mucha desigualdad Siempre tiene que ver Con mucha Vulneración de derechos Mucho abuso A mi mamá Le gustaban A todos los Shows policiales Las películas De eso Yo las veía con ella Y siento que yo Me hubiese gustado Ser detectivo De homicidio Creo que eso Ha sido buena Para esa wea Oye Mi salud mental En la mierda Estaría Mejor que ahora Y se supone Que cuando termine Ahora esta carrera Yo puedo trabajar En un laboratorio De forense Bueno Y lo pensé Pero si me cago Más la cabeza Si yo me conozco Si me puedo cagar Más la cabeza Si siempre se puede más Yo siento que Estoy ahí El límite superior De la wea Pero siempre se puede Un poquito más De un brote psicótico Sí No, sería buena idea Claudia Qué bacán Entrete ¿Viste una vez Un reel? ¿Viste? Fue bien conocido Supuestamente El loco que maneja El Uber De este video Que aparece Él como que es medium Entonces cuando se sube gente Él dice como cosas Que comentas Entonces se sube una cabra Y él empieza a darle Casi como una crisis De pánico En la cuestión Y le dice ¿Está muerta? No Y le pregunta a ella ¿A qué se dedica? Y la loca le dice Bla 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 Resulta que ella Era maquilladora forense Entonces Él le dijo ¿Sabes qué? No te puedo seguir llevando Porque estás con demasiada gente Y ellos me están Haciendo mal a mí Y él en verdad Estaba pálido Y la wea Claro no Tengo que hacer Demasiados delivery Contigo La cuestión es que Y yo Y yo pensaba Si trabajo en la locación En cementerio O qué sé yo Voy a andar cargando Con todos los vecinos Igual bueno No andaría nunca más sola No tendría más miedo De los estacionamientos Daría siempre A compañía y protegía O amiga ¿Para qué tener gato y perro Si puedo tener a todos los muertos? Nanita Guión bajo 1212 Pregunta Mi marido pregunta ¿Qué profesión tienen? Yo soy kinesióloga Bueno A dos somos kinesiólogas Y acá la Javita Tiene Es el mismo título Pero en versión de acá En versión doctora Está valida acá Claro Que ella doctora En terapia física Y yo estoy Yo sigo siendo kines Porque es como Mi título allá Y de acá Tengo Estoy A puertas Estoy a un semestre De recibir La El Como Que en Chile No existe en mi web Pero es como Técnico en tecnología médica O técnico en laboratorio médico Y Eso Cuando siga Les sigo contando Si sigo Contando más títulos Jos Punto Aguilar Pregunta ¿Se arrepienten De haber hecho Algún caso Por lo menos De perrito? Ja 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 ¿Se arrepienten De haber hecho Algún caso? ¿Eso era? Sí ¿Se arrepentiste De haber hecho Algún caso? Oh El Me arrepiento De Yo me arrepiento De haber hecho El caso Pero El feedback Que hubo No me gustó Entonces Como que me cuestioné Mucho De que lo había hecho mal Y que quizá Me faltaron Más fuentes Pero fue al comienzo El de Augusta Basterra Y hasta yo Quedé con muchas dudas Pero también Estábamos al comienzo Que ese fue como Mi segundo Tercer caso Estábamos recién comenzando Entonces igual Es complejo Es malo Que me criticaron Yo no me arrepiento Ninguno Pero de repente Digo Ay puta Me faltó Poner este dato ¿Qué pasa? Como por ejemplo En la Esa El que hicimos Matar por amor Que era una pareja De pendejos Que se supone Que mataban los papás De ella ¿Cómo se llamaban? Ya Sí sé Sí sé ¿Cuál son? Y después Hay una serie De la hueva ¿No? Un documental Sí Me faltó decir Que había pruebas De que ella había sido Abusada sexualmente Por su mamá Y como aquí Siento que eso Era algo súper importante Que podía haber dicho Y no lo dije A veces son como datos Que se te olvidan Cuando lo estás escribiendo Como que eso Pero no me arrepiento De haber hecho Un caso No, yo tampoco A mí me pasa también De repente De repente Uno tiene Yo he tenido Eliminado el caso Ya lo presentamos Ya lo grabamos Estoy buscando Algunas fotos Que se yo Y empiezo a ver Como páginas Que no vi Yo digo ¿Pero cómo no las vi? Si pasé por todas Estas mismas cuestiones antes Las mismas palabras De búsqueda Todo Y es como Esta información En volar A buena No, no Ya fue Y hay dos preguntas Ambas de Esperilina ¿Cuáles son sus teorías De conspiración favoritas? ¿Sus teorías De conspiración favoritas? Siempre hablamos De teorías De conspiración Yo creo que Estados Unidos No llegó nunca A la luna En el 69 También creo que es mentira Es para mí Esa güey Aventí del Moon Landing Sí, también creo que es mentira Creo que es muy mentira Esa güey Creo que también Estados Unidos Financió el ataque De las Torres Gemelas Para Para Generar una guerra Hay hartas teorías Conspirativas Pero tú te refieres Esperilina A teoría conspirativa En cuanto a algunos Crímenes Como por ejemplo Lo que dijiste tú De autospicio Que hay otra persona Involucrada Que nunca se habló De eso Así como ¿Ese estilo De teoría conspirativa? Claro Como que mundiales En general Cualquier güey Que involucra Estados Unidos Yo le creo A la teoría Conspirativa Que este país Curiado Muy chanda Mentito Muy turbio Turbio en todos los sentidos Turbio en la industria En el entretenimiento Con todos estos violadores Pedófilos Asquerosos Que existen Asquerosos Turbio en Toda esta gente Que tiene demasiado poder Demasiado plata Porque si bien Ahora estamos conociendo Toda esta parte Como de Hollywood Pero hace ¿Qué? Hace un año Cuando salió Todo lo de ¿Era Epstein era El loco De la isla? Que tenía como Eso pasa como Tres años Claro Que tenía que ver Como con el mundo De los millonarios Y la pedofilia Y la trata de personas De Harvey Weinstein Que tenía que ver Con el mundo del cine Es que cuando hay plata Y hay poder Hay impunidad Y ahí la gente Hace lo que quiere Con la gente Que no tiene eso Ay, mi teoría Conspirativa favorita Son todas las que tienen Que ver con la Britney Spears Yo sigo muchas páginas De los fans No las sigo ¿De qué? Me meto a sapearla De dónde está ella De lo que le pasa De lo que está haciendo ¿De que está muerta? No, no, no En general las teorías Oye, escuchaste que está subiendo Vídeos con Alex Mario No, no he visto esos vídeos Subió un vídeo Bailando el hueón Pero es el vídeo antiguo Eso es lo que te iba a decir Estas páginas que yo he visto Ellos hacen un estudio Hueona Saben quiénes son Todas las personas Que están en las agencias Que trabajaron con ellas Hablan con nombre Con apellido Con foto Con revista Son cuáticas Las investigaciones Que hacen Pero no dejan De ser teorías Conspirativas Porque finalmente Nada está como Y dentro de muchas cosas De repente Muestran así como fotos Incluyendo outfits O incluso los tatuajes Porque ella se ha hecho Nuevos tatuajes Entonces como Y las publican ahora Y esta foto era de Hace tres años Y cosas así Y es como ¿Qué se quiere lograr? Y cuando ha estado pasando Cosas con el juicio Las cosas que justo se publican Cuando se está haciendo el juicio El libro El libro que no hubo No hubo tour Que no hubo nada ¿Qué tan real es el libro? Quizá era un libro Que estaba escribiendo ella ¿Qué tan real participó ella En la publicación? ¿En la canción que sacó? Que sacó Con ese otro artista Bien famoso Con sus lentes Que sacó una canción Hace como Mucho tiempo No tanto tiempo ¿Yo leen? No Elton John Elton John Ah ya 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 También lo mismo Porque no es una canción Que ella grabó ahora Sino que es algo Que grabó hace demasiado tiempo Que hay mucha Como inteligencia artificial De por medio Para hacerla parecer Que ella jamás hizo Promoción de la canción Jamás salió en un video Diciendo que Creo que salió una vez Como en una web Que la grabó Me encima el ex marido Yo creo que su matrimonio Si bien en papel es real Pero yo creo que fue Completamente falso Yo creo que toda la gente Que estuvo involucrada En ese matrimonio Es completamente falso Todas las famosas Que estuvieron metidas Porque justo son famosas Que trabajan en la misma empresa O para las mismas personas Que la dirigían a ella Y están metidas En las Cardachas Están metidas En las Hilton Ahí hay mucha plata Y mucha gente enferma Y No, Disney es un Todo mezclado Una marioneta de esta gente Sí, y hay algunas personas Que lograron escapar Como a la Amanda Pero bajo qué condiciones Amanda Bynes No sé si a qué te refieres Amanda Bynes Cómo tuvo que quedar Yo creo que todo ese mundillo De Disney De Nickelodeon De Nickelodeon Artístico Y todo eso Para mí es como una de mis teorías Conspirativas favoritas Yo creo Porque todo es tan no real ¿Tú crees que Bynes No es libre en estos momentos? Creo que ella ¿Tú crees que ella es la que escribe? Yo siento que ella tiene serios problemas psiquiátricos Serios Yo creo que a veces es la que escribe Yo creo que a veces es la que no Una de estas páginas Que te estoy contando Reveló Que el Instagram de Britney Es controlado a través de cinco cuentas diferentes Como nosotras que Por ejemplo Que el podcast Está abierto por mí Por ti Y ya El de ella está abierto por cinco personas más ¿Quiénes son esas cinco personas? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están subiendo? ¿Y qué tanto pueden editar? Porque a veces sube algo Y se elimina al mismo día Todo ese tipo de cosas Me hace mucho pensar que Ella puede estar peor de lo que uno piensa Ella puede estar mejor de lo que uno piensa Claramente Si es que está viva Tiene problemas De salud mental importantes Pero que tampoco la culpamos Por todo lo que se tuvo que consumir en el pasado No Y que ella ya sufría Se supone Se supone Porque tampoco sabemos que tan real Esos diagnósticos De bipolaridad Que estaba mal controlada A mí no me sorprendería Que Britney En su Bueno, no estamos yendo A la mierda Con Con la teoría capital A mí no me sorprendería Que Britney En su adolescencia Y su niñez Como Child Star Que fue Porque ella era de Nickelodeon También, ¿o no? Sí Junto con ella De Timberlake Era ¿No eran de Nickelodeon? De Nickelodeon Con Justin Timberlake ¿Dónde era el Mickey Mouse? Que era el club de Mickey Mouse ¿O no? Ay De Arcio de Disney ¿Por qué era ese club? A mí no me sorprendería Que ella había Que ella haya sido víctima De abusos sexuales En su niña de adolescencia Puede ser O de Que la hayan Que la hayan Drogado Que las hayan Hecho Yo creo que Más en edad adulta Y no hay que olvidar Que ella era menor de edad Cuando ella se fue a vivir Con el Don Justin Y estaba todo Como consensual Y estamos hablando De una menor de edad Que estaba siendo Vida adulta Y ahí también Tiene que haber un tema De vulneración Ella nunca hizo Vida de niña Tampoco No, bueno No sé por lo que era eso Si muchos De estos cabros Vivieron excesos La Cristina Aguilera También pasó Por su época De exceso Harto La última pregunta También de Espirilina Esta pregunta Va para ti Claudia No Te vas a tener Mucho más Que hablar Al respecto ¿Qué opinan Del caso De Erika Hagan De Temuco Que van a cerrarlo? ¿Lo vas a hacer Claudita? Si lo voy a hacer Es uno de los que Quiero mucho hacer Mucho, mucho, mucho hacer Y me encanta Esa rabia Ese caso Yo estoy segura Que el Julio Era invitar Escuático Como la hija Escuático Y después No Como la hija La mayor No sé la menor Pero yo sé La mayor siempre lo defendió Y Tuviste La serie Que sacó Netflix De eso ¿No? Si No la vi Pero sé que estuvo Si yo la vi Buena también Si Si Un poco lenta Es que yo creo Que cuando Es un familiar Sobre todo Si es tu papá O que se yo O Dependiendo Del tipo de relación Que hayan tenido Familiar La gente Se pega Un Gloria Trevi Con el yo te creo Si Con los ojos cerrados Bueno Tú y yo Estuvimos hablando De De creer De quemarse A los bonzos Con algún familiar Si Yo Yo soy un Un ejemplo De alguien Que Es Es casi imposible Que digan algo De mi papá Malo Y que yo diga Lo pongan en duda Es que es un hombre Tan bueno Tu papá Bueno Tan trabajador Tan tranquilo Mi papá está A dos respiros De la canonización Entonces también Es diferente Si hay alguien Que hubiese merecido Ser un papa En la vida Es Don Robert Un hombre muy bueno Demasiado bueno Para ser cierto Y Mira Escucha una chiquelita Sí ¿Es la alegría O La alegría O ambas Hay que ser La chica diabólica Pero sí Es complicado Complicado el tema De Los familiares Sí Pero ¿Qué opinas? No Este es un día De tristeza ¿Qué opinas O qué opino yo De la Erika? Es un buenísimo caso Un buenísimo caso Para hacerlo Tiene harto tema Yo creo que La opinión La vamos a guardar Para cuando la hagamos Mira tú Lo haremos pronto Sí Pronto Pero yo creo que Antes Porque antes Quiero hacer El El de la profesora Que se La gringa Que mataron en Chile Y que se sabe Quiénes están viendo ¿Y cuándo vaya a ser El del Nicolás? Si Nicolás se llama ¿O no? Debería hacerte Puros casos potentes Esta temporada ¿Nicolás se llama El weón que mató A su pueblo En Francia? ¿Al del Narumi? ¿Eh? Sí Sí No sé No está dentro De mi Quizás Al final Debería hacer Puros casos potentes Guahuita Sí 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 Culeba me da tanta rabia Si no le decimos Una gana de decirle Cosí un cupo en la cara Esa es la rabia Que me da Que tenga la boca abierta Culeba No Qué asco No, no Que le caiga así como el ojo Cuando como que te moleste Como que caiga Que no puede mirar ¿A dentro de la oreja? Rabia Así En su cara Esa es gente Es como el Pradena Asco Me como de rabia Qué asco Gana de pegarle una pata en los cocos Esa es como que esa es la La gana que me da A todos los Pradenas O verdad que el papá Bien está metido También es Violeta Sí Pues así No sé ¿Cómo está el Agua procesal con él? No sé Tampoco sé Porque he estado consumida Por El Caso Los otros que estamos hablando En la actualidad Sí Bueno Estaba hablando de Harto otros casos Que han salido También por acá Han pasado tantas cosas O sea chiquillos Desde que estamos en break Sí Por eso vamos a tener que Estirar un caso Miseráneo para conversarla Sí Y antes de que ya Estamos al punto De estar cerrando Este especial Hay un caso Muy potente Que salió esta semana Que bueno Esto se va a escuchar Como en dos semanas más Pero que salió esta semana Y eso fue Sobre una chica Que se quitó la vida A raíz de Acosos y abusos laborales Bueno En sus internados clínicos Es complicado Porque con las habíamos hablado Mucho sobre ese tema Varias veces Dentro de nuestra experiencia Quienes hayan escuchado Las intros O partes de la historia Saben lo que pensamos Lo que sentimos Y lo que nos pasó también Yo nunca he hablado La mía Sí Sí he mencionado ¿Sí? Sí se ha hablado La tuya No sé que tú hablaste La tuya Sí No, no sé La tuya Así que Una Es imposible No empatizar Con ella Con su familia E incluso Si es que no hubiésemos Vivido cosas nosotras Incluso Sí Así que un abrazo Muy grande nomás A su familia Probablemente ya no nos escuchen Pero No No, probable Pero Es como el único sentimiento Que me queda por compartir Y que Espero que algún día La legislación chilena Y del mundo Porque probablemente Esto no es único en Chile Pueda Proteger un poco más A quienes se encuentran En situaciones De no poder Como los estudiantes De desigualdad Es que sí Un docente Ya sea en aula O en campo clínico Debería ser alguien Que vele por Nutrir Al estudiante No por apagarlo No por quemar su energía Y no por trastornarlo Finalmente Creo que esto no lo he contado Yo después de que me titulé Yo creo que yo era como una semana Y probablemente Una de las Muchas razones Por las que nunca ejercí Tiene que haber sido Muchos micro traumas Que yo tuve Durante el proceso De la carrera Y no es justo No es justo No es justo No es justo Por nadie Que Hay invertido Su energía Sus ganas Su tiempo Su plata Su pasión Su pasión Todo Porque Sobre todo en carreras Como la de la niña Que era terapia ocupacional O como las de nosotros Que son Terapias Que son de entrega A otra persona Son al servicio Son a la rehabilitación Que te quemen por dentro Que te quemen Que te quemen tus ganas Que te las destruyen Y que te apaguen Te apaguen tus sueños Esa hueá Está mal Y lo debería saber Cada persona Que trabaja Y que se dedica A la A la docencia Para ser docente Que vacía gente Con problemas mentales Y nosotros Lo vimos Lo vivimos Esa situación Nos tocó Nos tocó De forma personal Que pena Le mandamos un abrazo Así que su familia Sus amigos Nos llegaron a escuchar Tienen Todo nuestro apoyo Que pena más grande Lo que sucedió Con ella Y como La tienen que haber Destruido De forma psicológica Y emocional Para que Tomara la decisión Que tomó Le mandamos apoyo A los que nos estén Escuchando Que hayan pasado Por una situación Familiar O similar O que la estén pasando No están solo Si quieren hablar Con alguien Estamos nosotras acá Siempre apoyando La salud mental Y nada Y nada Pues chiquillos Un abrazo Y deberíamos Buscar Bueno Lo que pasa Es que también No escucha gente De otros países Pero deberíamos Buscar Así como La información De estas líneas De la gente Puede llamar Cuando tiene Pensamientos suicidas O Hay varias líneas Deberíamos dar Esa información Hay que buscarla así Como para que sea Como la certera No va a poner a dar Números que ya están Añazgo Y eso pues Esperamos que les haya gustado Este especial De preguntas respuestas De lectura De un caso paranormal Si tienen más casos Pueden continuar Mandándolos Nosotros los podemos Ir leyendo al principio De los episodios Que vamos a ir haciendo Y eso pues cabrón Pan con queso Si Pirilipis Sabemos que hace mucho rato Hay gente que nos está pidiendo Así como ¿Quiere participar? Ya No es Hacemos alguna cosa Loca Esta temporada Pero el tema Esos son los tiempos Si hay alguien Que se quiere adaptar Y grabar como a las 12 De la noche de Chile O bueno O el país En el que estén Ahí teníamos que jugar Las cartas Pero ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Claro Sí Vamos a hacer un loto Sí Vamos a poner 10 dólares Y nosotros vamos a sacar Un número Y el ganador Va a participar En un episodio ¿Qué les parece? Ah La buena idea Manden su Su recibo De Paypal Entonces Nos aportaron Los 10 dólares Y ahí nosotros Los invitamos A un programa Si no quieren contar Un caso No lo cuentan Pero participan Así que Muchas gracias Por escucharnos Por acompañarnos Por esperarnos Por volver Esperamos que esta temporada Se venga con todo Este fue como Ustedes saben Un poquito Un peti Un peti Muchas gracias Por acompañarnos Y no abandonarnos Sí Por la gente Que sigue preguntando Besitos Parios Chau chau Bye Bye Chau Chau.